Hola hermanos, les saluda Tomás Tamendi de Argentina. Quería compartir con ustedes la reflexión del Santo Evangelio según San Lucas en su capítulo 9, versículos del 18 al 22, donde Jesús está orando con sus discípulos y le pregunta, ¿Quién dice a la gente que soy yo? Ellos se apresuran a responder y dicen, bueno, uno dice que eres Elías, otro que eres Juan el Bautista, otro que eres un profeta del Antiguo Testamento, y Jesús les vuelve a preguntar, ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? A lo que Pedro toma la palabra y dice, tú eres el Mesías de Dios. Y inmediatamente Jesús le ordena que calle. Y hace el primer anuncio de la pasión, del camino de la cruz. Y ahí quisiera detener un poco para reflexionar sobre ese camino, ¿no? Que a veces en el servicio está marcado, hablamos de la crucifixión, hablamos de la cruz, pero a veces no entendemos que es necesario, que no es consecuencia de lo que Jesús venía anunciando, no, sino que es parte del anuncio que Él venía a traernos. Es necesario dentro del anuncio el camino de la cruz, es necesario morir en la cruz para poder llegar a la resurrección. No hay resurrección sin cruz, y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. No es un accidente, sino que es un camino que se debe recorrer por mandato de espada. En nuestra vida diaria, en nuestra vida de servicio es así. Muchas veces somos crucificados, muchas veces somos señalados, pero es necesario. Es necesario para que entendamos que necesitamos resucitar muchas veces, que necesitamos encontrarnos nuevamente con el Mesías para poder dar ese anuncio verdadero y eficaz. La cruz es un anuncio de certeza de que Jesús, de que Dios, cumple su palabra, de que vamos a resucitar al tercer día junto con Él. Si quieres profundizar sobre esto o más lecciones divinas, te invito a ingresar a www.cristonautos.com o a www.fundacionpanel.com. Muchas gracias, hasta una próxima oportunidad. Dios les bendiga.